Antes de regresar al cielo, Jesús dio esta maravillosa promesa para todos los que lo reciban. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús proclamó, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces fue alzado entre las nubes al cielo. Esta es la historia más grandiosa que se haya relatado jamás. Jesús es la luz del mundo. Si tú no tienes a Jesús, no conoces el camino al cielo. Él mismo dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aunque Satanás es un enemigo derrotado, Dios le ha dado permiso para gobernar sobre el sistema de este mundo, el cual está totalmente corrompido. El propósito de Satanás es cegar los corazones y las mentes de las personas para que no acepten el Evangelio. Millones de personas están engañadas. La religión es uno de los medios que usa Satanás para destruir tu alma. Pero Jesucristo vino para salvarte. Satanás ha hecho que multitudes sigan las enseñanzas de Buda. Pero Buda está muerto. No tiene ningún poder para salvar porque él fue tan solo un ser humano. Las religiones paganas de la antigüedad adoraban a Astoret, conocida como la Reina del Cielo. En la actualidad, sin saberlo, millones de católicos romanos adoran a esta misma diosa pagana como la Virgen María. En su santa palabra, Dios mismo ordena, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. No te inclinarás a ellas, ni las hondrarás. Eso es abominación ante los ojos de Dios. Otra obra maestra de Satanás es el islamismo. La historia prueba que Alá era simplemente un antiguo Dios de la luna en el Medio Oriente. Mahoma fue condenado al infierno cuando rechazó a Jesucristo como su Señor y Salvador. El diablo le ha provisto a la humanidad millones de dioses falsos para que los adoren. En su malvada imaginación, el hombre ha adorado todo, desde insectos, rocas, ríos, ídolos hechos con las manos y aún a Satanás mismo. Para ser un discípulo de Jesús, tienes que rechazar todos tus dioses falsos y seguirlos solo a Él. El lago de fuego es el destino final para todos los que han rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Para ellos es demasiado tarde. Pero, ¿qué decidirás tú? Si recibas a Jesucristo, este será el principio de una vida nueva, maravillosa. Dios te bendecirá y transformará tu vida, vida, dándote un nuevo corazón. No desaparecerán todos tus problemas, pero Él llevará tus cargas por ti, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero lo mejor será cuando en el momento de la muerte te presentes ante tu maravilloso Salvador y Él te diga, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Dios te ama y Él te ha guiado hasta aquí para que puedas salvarte del infierno ardiente. Si quieres que Jesús entre en tu corazón, debes pedírselo. Repite, por favor, estas palabras de todo corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Creo que Cristo murió por mí y que resucitó de entre los muertos. Jesús, me arrepiento en este momento. Quiero dejar el pecado. Ven, ven a mi corazón. Confío solo en ti para mi salvación. Gracias por permitirme escuchar y recibir las palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.